¿Qué es el curso de Control de Calidad en Proceso de Soldadura? ¿Qué es el curso de Control de Calidad en Proceso de Soldadura? ¿Qué es el curso de Control de Calidad en Proceso de Soldadura? O sea, está muy direccionado al sector de fundición y también hemos tenido muy buena convocatoria con el cupo cubierto. Son los días jueves y son seis clases en esta oportunidad, también de cuatro horas, o sea que son 24 horas en total. Perfecto. Bien. ¿Y ya han dictado algún curso durante el año que ha terminado? Sí, este año también dimos ya dos cursos de operador de autoelevador, un curso que realmente tenía mucha necesidad porque la superintendencia de riesgo del trabajo está exigiendo que los que manejan los autoelevadores tengan un curso realizado y con un carnet de conducir autoelevador. O sea que la persona que hizo los cursos se fue de acá con el certificado del curso y con un carnet que en el caso de tener una inspección en la empresa por la SRT justifican, digamos, que el operador ya tiene el curso realizado. Bien. ¿Y otro más? Sí, bueno, de ese curso también nos quedaron participantes para realizarlo, o sea que seguramente también volvamos a hacer otras réplicas. Y bueno, queda pendiente para empezar, para el día 2 de junio, un curso de introducción a la automatización con lo que tiene que ver con el PLC. Es un curso interesante y que apunta, bueno, a las nuevas tecnologías que están viniendo para la industria. Ese curso va a ser los días viernes, también por seis clases consecutivas, con una duración de 24 horas en total. Hay más pedidos, porque vos me decías, bueno, vamos mencionando lo que está más cerca, lo que se está dictando, lo que hicimos, lo que viene ahora inmediato, pero a pedido de las empresas, en charlas permanentes hay más propuestas. Así es, bueno, para este curso de introducción a la automatización, los invitamos a los que se anoten, los que están interesados y trabajan. ¿Cómo hacen aquí en el Centro Industrial? Se dirigen acá al Centro Industrial a través de la página que es www.centroindustrial.com.ar o por mail a info arroba centroindustrial.com.ar Y si no, pueden venir personalmente acá a la Galería San Marcos en las parejas. Está abierto, digamos, a la región, no solamente a los trabajadores de las parejas. ¿Costo, Pablo? No, el costo es sin cargo, digamos, así que eso también es algo para destacar. Nosotros los cursos los damos a través de nuestra entidad madre, que es ADIMRA, y en este caso también utilizamos un programa que financió una parte que es de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de la Producción, que, bueno, son de los programas que anunció el gobernador cuando estuvo el año pasado anunciando el plan industrial de Santa Fe. Bien. Los cursos, disculpa, los cursos que mencionábamos antes, todos, en realidad, son seleccionados por la Mesa de la Producción, que son los técnicos e ingenieros que trabajan en las empresas de las parejas, o sea que son necesidades puras que vienen de las empresas, por eso, bueno, también la convocatoria que generan, ¿no? Bien, y en tanto, a ver, nos preguntamos, este último curso que se abre la inscripción en junio, ¿cuántas clases son? Esas son seis, son seis clases, también de cuatro horas, o sea, son los días viernes a partir de... Son intensivos, pero rápidos, digamos. Sí, tienen una carga horaria importante, pero lo damos lo más rápido posible para que también no se pierda el dictado del curso, ¿no? Bien, bien, aparte hay gente que trabaja, hay que tener en cuenta los horarios, entonces se busca que no sea un impedimento poder hacer. Claro, no podemos sacar tampoco tanto tiempo todos los días de la semana al trabajador, porque, bueno, y justamente en este momento que hay bastante trabajo en las empresas, no sería lo indicado. Además, bueno, está previsto hacer para también la segunda parte del año un curso de metrología, un curso de mantenimiento industrial y un curso de diseño y cálculo de partes soldadas. Eso es lo que está previsto. Bueno, no quiere decir que no vayan surgiendo nuevos cursos. En principio... Están abiertos a las inquietudes, digamos. Sí, sí, tenemos algunas otras inquietudes que ya van más a la parte comercial o administrativa, como marketing digital o algo direccionado a las ventas. Estos son más cursos de la parte productiva, técnica de las empresas. Si bien siempre han estado, en lo que respecta a la capacitación, parece un año muy intenso este. Un año intenso, sí, por suerte. La verdad que creemos que la capacitación y la formación son los pilares para que la industria de las parejas y de la región siga creciendo. O sea, nos parece que es fundamental. Y a lo mismo que las charlas también que estamos dando. Bueno, el otro día Pedro Faraulini también estuvo dando una charla sobre la ley PYME. Creemos que es importante difundir todas las herramientas que hay y capacitar lo máximo que se pueda a todos los trabajadores de acá de las parejas y de la región.